¿Qué pretende hacer sin pensarlo? ¿Qué demonios te ha pasado? Este es un hombre, no como arigón. Este es un hombre, no como arigón, no como arigón, no como arigón. Pero bueno, ¿qué pasa con el niño? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, vamos, vamos! Los guardias te están buscando. Sí, he visto los carteles. Pues arráncalos. Puedes dar unos florines a los heraldos por su silencio. O puedo matar a los testigos. Ya sabes cómo desaparecer. ¡Vamos! 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 El público no puede interceder en el desmembramiento de criminales. No a veces esto se ha ido a los costes. Pero los Gorsia aún necesitan un escarriento para soltar un poco la piel. Podríamos calentarnos prendiendo fuego. Solo hemos de pagar para sufragar. ¡Vamos! Oh, Dios mío. Dios mío. Dios mío.